No Del libro Claro Interior, el poema No Soy un claro interior, el porvenir de una puerta que siempre está atrancada, la trampa de vivir y ver morir. Contra la destrucción de la conciencia, bramo, reviento, clavo en Dios los codos, soy un zarpazo roto de paciencia. Una luz que arañando los escombros borra la niebla y sigue hacia adelante, un hombre con la sombra hasta los hombros. Como hambre y bebo sed con todos los condenados a escarbar la nada. Esto no es un poema, es un desplante. Profundamente grito un no rotundo. Yo no quiero vivir en este mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!